Vamos a solicitar en el próximo pleno instar a la empresa pública de masa a que comiencen los procesos selectivos pertinentes para cubrir las vacantes existentes hoy en día en la empresa y que además sea fuente de generación de una lista o una bolsa de empleo en la que nutrirse la propia empresa.